Durante la madrugada de este miércoles, un incendio cobró la vida de cuatro personas mientras dormían en su vivienda en los valles del Tuyo, Estado Miranda. Los integrantes de una misma familia quedaron atrapados entre las llamas. Las autoridades controlaron el fuego cuando los cuerpos ya estaban carbonizados. Las víctimas mortales fueron identificadas como Alberto José Serrano Molina, de 21 años, Yeindis Soleidis Tobar Ávila, de 20 años, quien tenía varios meses de embarazo, Yusmari Josefina Zambrano Molina, de 46, y una niña de 2 años. Las causas del suceso no han sido determinadas. Se presume que hubo un cortocircuito, lo cual originó las llamas. El hecho ocurrió en una casa ubicada en la vereda 4, sector 5, de Madera de los Valles del Tuyo.